Saludos a todo el mundo, soy Danskat y os doy la bienvenida al episodio número 21 de Hulong, Hualen Dynasty. Y estamos en la misión esta que me da miedo que vamos a tener que enfrentarnos otra vez al Lubu y no me hace mucha gracia pero bueno vamos allá. Voy a bajar un poquito más la cámara. De hecho es que voy a bajar un poquito la mesa en realidad, hay un centímetro. Vale, ok me acerco el micro. Vale, pues tenemos por aquí. Vale, vale. 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 Pues todo como demasiado blanco, tío. Sí que hasta me molestan los ojos, eh. La nieve como muy clara, mucho brillo. No podía esquivarlo. No podía. Estaba haciendo yo ya la animación, pues no podía. Sí, sí, sí. Sí. ¡Atrá wishbe 되면! ¡Atrá wish! ¡No hay ninguna nada más. it´s bien. Vale Ah, es que hay otro Vale, mi vendetta personal Me ha pillado por la espalda sin verle Que poderoso, que guarro De verdad Así no se puede Qué guarro No puedes venir de uno en uno, ¿no? Ah, el otro Vale, a ver No te he dado cuenta Por favor, voy a quejar A ver si este bastardo Pero no estaba solo, ¿verdad? Ese es el problema Me había venido uno por la espalda No sé de dónde ¿No lo habría matado antes? Supongo, ¿no? Que no le maté antes Porque este está muy lejos Esto es como para que haya venido Ya, primero ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sigamos ¡Ya! Ven tú solo Eso es tan lento De verdad, es un ataque tan lento Que me cuesta un montón Hacerle el parry Un fragmento de joya ¡Wow! ¡Qué útil! ¡Gracias! Como no tengo cientos de miles Por reciclar equipo Vale, ¿por qué ha muerto aquí alguien? ¿Pero llenar la trampa? ¿Se ha muerto allá arriba? ¡Gracias! 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 ¿Se ha muerto allá arriba? ¡Gracias! ¡Gracias! A lo mejor se fue al suelo ¡Hostia! Son rango 16 Loco, 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 loco No, no, vuelve, vuelve, vuelve Vuelve No, gracias Por ahí no es Por ahí no es Espérate que me mata Métete la lancita Por el culo ¿Por qué no le he ejecutado? ¿Por qué cojones no le he ejecutado? ¿What? Ay Hay dos flechas Tomada'o en el aire Ok Ay, perra. Qué cabrón, Z ahí preparando el ataque poderoso. Mucho arquero aquí, eh. Vale, un oso. Lo agradezco. Pero aquí tenemos una bandera, vale. Podría subir de nivel, ¿verdad? Aquí enfrente tenemos otra bandera de estas. ¿Por qué tan cerca? No entiendo. A lo mejor... ¿Cómo ha quedado tan cerca? Está ahí dentro. Nunca no podemos ir tan directamente. Hay que bordear. Mierda. A ver, ¿puedo ir por ahí y ir a la izquierda? Ay, que me da un... Hablo mientras me están dando ahí como un medio hipo. Eh... Sí, ¿no? Puedo entrar. Si puedo entrar, puedo subir a... Abocar. No, esto es... Para volver, seguramente. Qué raro que no haya por aquí nadie campeando. Vamos a ir primero por aquí. Entiendo que es el camino secundario. Sí. Sí. Con un arco de bambú más siete. Creo que tengo el arco más tres de base. Pues mira. Me lo equipo. Yo siempre estoy utilizando... De hecho, me podría equipar también una ballesta. Qué salto ha dado. Qué largo pega, eh. Nomás que solamente te dejen tener... Qué salto ha dado. Normal que te limiten a diez flechas. ¿Te metes un headshot? Cómo lo sabía. Lo he pensado. Encima he dicho... Buah. Iba a estar un ninja. Según estaba cayendo, he dicho... Buah. Esta es la típica esquina con objeto. Que tienes ahí un tío de estos con dobles espadas. Que saltan y te lanzan kunais. Y todo eso lo he pensado en una milésima de segundo. Que no lo he dicho. Os lo juro, eh. Lo he pensado, lo he pensado. Vale. Aquí hay otra bandera. Hay que matar enemigos. ¿Quieres la espalda? Sí. Vale. Mierda, hay más. Mierda. Vale. Mierda, hay más. Mierda. Ok. Es que el espíritu puedo utilizarlo más. Es que no tardo nada en rellenar el medidor de espíritu. Con la build que llevo. Es decir, que esa no me la esperaba. En esta no lo he pensado. Soy sincero. ¿Qué dices? Que fail. Ah, pues sí que tenemos que venir por aquí, más o menos. Yo ahí me dejo cosas. Es que aquí no puedo subir, ¿no? Hay pinta de que no. Nah. Pues entonces le dan por culo a... Era una mierda. Aquí estamos donde antes. Ah, lo puedes dejar caer. Ok. Atajo desbloqueado. A ver, la bandera tiene que estar por ahí. Ay, casi. ¿Te imaginas? Nada, imagino que estará contemplado para que no... Muchacha, digo yo que podrían hacer un rayo o algo. ¿Se ha quedado ahí arriba? ¿Y qué no quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué no quiere? Ahora te mueves. ¿En serio? Un poco feo eso que acabas de hacer, ¿eh? Si te bogeas, te bogeas entera. Casi llego, tío. ¿Te podrá llegar? Sí, sí. ¿Sabes? Eso se cae. Porque he saltado por... Por reflejos. Pero abajo hay una bandera pequeña, ¿no? Pero está en el agua. Está llegado a una forma de quitar el agua. Está llegado a una forma de quitar el agua. No me aflaba Tú tanquea Teamwork Si me gusta No ¿Me puedo dejar caer? Puedo bajar por esas escaleras Claro De una forma más civilizada O sea, la moral que consigues Cuando utilizas un frasco de esos Es temporal Porque tengo 15 Y más que 17 cuando lo he utilizado Así se va a quitar el agua ¿Verdad? Y ahora podemos No No quiero nada con ustedes Tengo solamente una misión Y no me ha salido bien Vale, sí, sí me ha salido bien ¿Me vas a seguir hasta aquí? Vale Vale, aquí es donde estábamos antes El muchacho ¿Cuántas dañas hay, tío? ¿Estás tú solo? Mira ese Se ha bugueado En las escaleras Qué gracioso Vale, ahora He utilizado las flechas Porque quiero comprobar Se reinician cuando Tío no era, ¿verdad? Como tengo un montón En el almacén Entiendo Sí, vale Ok Qué raro Bueno No me voy a quejar Coño La bandera La he visto Refilón Y no sé Por qué Me ha parecido Que era un Gigante Del Skyrim No sé No sé por qué No sé qué pasa por mi cabeza Para Para ver eso Pero bueno Y yo pienso Si el agua Se ha puteado Tanto Le tengo que llegar Yo para quitarla Nadie ha caído En abrir la compuerta Porque madre mía Tampoco ha sido muy difícil No Llamen la atención Del resto Fuck Sincere Sincere Vale Madre mía, estamos llegando ya al final Tricarse a rango 20 Miedo me da Me lo pasé muy mal con lugo No quiero repetirlo No se puede romper Que susto me ha dado Ahí podría haberle hecho un ataque crítico No se puede romper Gracias por ver el video. ¿Y todo esto para qué? Ah, vale, con una banderita. Vale, vale, vale. Si subo por aquí puedo saltar al tío este. Nah. Vale, vale. 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 Ahí que estamos llegando. Aquí está la sexta de siete. Nos estamos acercando a nuestro final. Buena esa, Daniel. Aprenda a saltar. El hermano va a estar ahí dentro. Y ahí va a estar la siguiente bandera. Hola, señor. Adiós, señor. Eseñoro. Ay, mierda. Ah. Ay, no llego, no llego, no llego. No. Vamos a ser inteligentes, ¿sabes? Les puedo meter un headshot. Uy, qué cabrón. ¿Cómo me ha esquivado? No. Me da como, por hacer la animación. Es decir, ¿puedo atajar hasta el boss? Pero no, no, no. Es esto de aquí. Vale, vale. 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 Ay, que hay que saltar. Ah, pues no, no está la bandera ahí. Curioso. Uy, qué cabrón. Lanzando cosas. Hasta luego. Otras me quedan. Una. Lo he esquivado. Nada de coña. Vale. 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 ¿Really? ¿Really? Señor Chen. Nada, es un NPC seguramente. O sea, qué oportuno. Qué oportuno. Amigo mío. Qué oportuno. Tenemos ahí un señor también, pero vamos. Que nos da un poco igual. ¿Puedo. ¿Puedo venir a ser solamente usted? ¿Puedo venir a ser solamente usted? Solo usted, solo usted. Un poquito más. Aquí conmigo. Aquí conmigo. Bueno, vale. Vale. No se puede quedar ahí, eh. Tampoco pasa nada. Coño. Coño. ¿Te matas? ¿Te matas? Eso es. Y ahora a ti. Ahí, entre ceja y ceja. Plique. Qué bonito. Qué suerte. No sé cómo esquivarlo. Bueno. 7 de 7. 7 de Lubu. Otra vez. Bueno. Vamos con la hermana. A lo mejor no tenemos que pelear contra él. Podría ser. Quizá me estoy poniendo yo en el peor de los casos. Estos son 24.000. Estos son 15.000. Estos son 30.000. Tengo cuatro niveles. 56. ¿Puedo matar a alguien de aquí? 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 Y ahora hacemos cálculos. Y ahora hacemos cálculos. 56.500 y tengo 433. Esto son 30.000. estos son 30.000 también 6x3, pues sí, normalmente con esto tenemos más, tenemos 60 tengo miedo pues tú qué crees, en esta puerta hay un letrero que dice VOS LUBU, no entras y no te quiero desesperar te quiero desesperar te quiero desesperar no entro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 OK. ¿Has hecho un juramento con Lugu o no? Con la bestia Lugu. Lugu está... ¿Te imaginas poder invocarle como refuerzos? Buah. Podría pasarse el juego en modo fácil, eh? No, pero sí. Mucho más... No fácil. Porque es que no es que fuera difícil, pero mucho más... Rápido. Menos tedioso. Estaba... Este combate contra Lugu. Este combate contra Lugu que el primero. Lugu. 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 Estaba... 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 ¿Cuánto tiempo hay de los兵es? Solo hay un hombre, que se muestras. Sí. Los niños son muy bien. Hazte cuidado. ¿Cuál es el mundo? 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 Ahora, ¿dónde estás? Si se termina la guerra, vamos a ser claros. Esta es una de las personas que están en el mundo. Si se trata, podrá evitar el enemigo. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos 76 pero no! Bueno gente ya veréis lo que hago Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Como siempre si es así Darle like al vídeo Suscribiros al canal Y dejar comentarios Si no queréis no lo hagáis No pasa nada Ya lo sabéis Pero yo lo agradezco de corazón Si lo hacéis Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!